¡Suscríbete! Pero qué mierda, ¿a quién se le ocurrió esta mierda? No voy a golpear a México, ella es muy frágil. No te confías, esa maldita tiene la mano pasada. Mija, madréate ese poste, en nombre del Imperio Azteca, por Quetzalcóatl, y porque si no, te parto la madre a chanclazos. ¿Por qué me lo ordenó? Esa es mi hija. No soy panadera, pero sí te vengo calentando unos vergasos. Mágico, esto no es necesario, te puedo lastimar. ¿Te lo advertí? Esa te la manda mi mami. La ganadora, México. Lo... Te lo dije. Cállate. Jóvenes naciones, como el maestro España está enfermo, una maestra norteamericana vendrá a suplantarlo. Así que reciban con los brazos abiertos a... La señorita México. Hola, soy México, la maestra chida que suplantará al aburrido de España. Mucho gusto a todos ustedes. Así que espero que nos llevemos... Bien. Bien, con su permiso me retiro. Sí, señor Ono. Bien, comenzaremos con el abecedario. En español, por favor, jovenusa. ¿Qué tal les pareció la maestra México? Es linda. Me agrada. La odio. Es muy linda de hecho. Sé agua, Ana. Me cayó re bien. Más cuando me dio a la gorda. Ja, ja, ja. Ay. ¿Y tú, Lucia? Has estado callado en todo el almuerzo. Así que, ¿qué opinas de la maestra México? Ah, ¿y yo? Gemma, ya sonó la campana. Después de clases te digo. Adiós. Está bien. Ya se tardaron mucho. Y si les pasó algo, ¿cuánto se puede tardar alguien en comprar un churro? Ay, no exageres, mi güera. Además, Musco está con ellos. ¿Qué puede pasar? Precisamente por eso me preocupa, México. Y si se metieron en problemas, ya sabes cómo es mi hija y... No manches. No te acerques, México. Puede ser peligroso. ¿Tú también ves eso? Para atrás, México. No mames, Ruru. ¿Tú también ves eso? Jefa. No mames, jefa. Mira a quién conocí en la fila de churros. No sé cómo se llama, pero se parecen chingo a mí. Qué tranza. También encontramos unos güeyes parecidos a Edomex y Musco. Qué loco, ¿no? Yo no me parezco a esta bruja. Es desesperante. Quisieras parecerte a mí, idiota. Al chile, jefa. No me agrada esta tipa. Se ve toda pirata. ¿Pirata? He visto a Fayuca en Tepito más interesante que tú, pendejo. Dímelo en la cara si te atreves, güey. Pendejo, ¿quieres unos putazos o qué? Pues déjate venir. Bruja desgraciada. Afeminado. Tranquila, déjalos solos. Vamos por unos guajolocombo o te freseas. Güey, este carnal sí me comprende. ¿Qué? Güey, nunca rechaces un guajolocombo. Es la muestra de amor más pura de un chilango. Ciudad de México. Estúpido traerlo rosado. ¿A dónde chingados me llevas? Vamos por tu estúpida torta. Güey, qué pedo. Bájame la verga. A la única que vas a llevar es a mí, ¿entendiste? Pero a ti ni te gustan. Entrale, perro. Siguen sintiéndose incómodos uno con el otro. No mames, nuestros hijos están bien pendejos. Voy a hacer mole en mi casa. ¿Jalas? Jalo, ya somos como familia. El tratamiento ha funcionado. Ahora la paciente es completamente normal. Claro que funcionaría. Por algo le pago a este lugar. Claro que sí, señor. ¿Escuchaste eso, amor? Volverás a casa. Rusia. La lobotomía ha funcionado. Ahora está sana de nuevo. Rusia. Bueno, bueno. Sabía que tarde o temprano te unirías a mí en esta guerra, cariño. Sí, sí. No lo hago por ti. No te emociones. Ya, como sea. Primero, debes presentarte con mis aliados. No deberías tener problemas. Siapa y cuando convenzas al comunista. Espera. ¿Qué verga? ¿Hablar yo con el rojito? ¿Yo? Chas, si tienes mucho miedo, puedo hablar con él. Puedo hacerlo por ti, pequeña gatita. Chinga tu madre, gringo. Tenías esto planeado desde el principio, ¿verdad? No sé de qué me estás abordando. Ay, pinche gringo, te odio. Cálmate, cálmate. Culosi no. Solo es una persona. Cálmate, chinga. Te disculpe eso, señor. Como usted sabe, voy a unirme a esta guerra y... A mí me interesa hacer una mierda. No creo que la mascota de Estados Unidos pueda servir para algo. Ma... ¿Mascota? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. ¿Qué chingados acabas de decir, pendejo? ¿Qué? ¿Vas a llorar? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Al final, México se unió a los aliados. En la primera junta, Urs insistió en que se sentara a su lado. Nadie preguntó qué le había pasado, ni el porqué parecía que le respetaba tanto. Gracias por traerme. No hay de que. Nos vemos después. Te amo. Te amo. Tengo que avisarle a Norte que ya volví. Norte. Ya llegué. No me... Canadá. Sur. Fuera de aquí. Santa Virgencita, ¿qué estás haciendo en esta casa cristiana? Sur. ¿De perdida traen condón? Sur. Por Dios santísimo, Sur. Fuera de aquí. ¿Por qué tú puedes coger y yo no? Sur. Orán. Lárgate ya, pinche escuinca. Nomás cierran la puerta que no quiero oírlos en plena cohesión. En una de las reuniones de la ONU... Es un gusto. Mi nombre es México. ¿Eh? El placer es todo mío. Soy Rusia. ¿Eh? Toma, Baloda. Es tu regalo. Disfrútalo. ¿Qué es esa chingadera de plástico? Pues... Como nunca has tenido una copa, espero que esta de plástico sea suficiente. Pues yo te regalo esto, carnalita. ¿Qué es eso, pelotuda? ¿Guantes de box? Para que veas que en cualquier momento te parto una madre en Arizona. Además... Yo prefiero estas copas, no como tu pinche tabla de planchar. ¿Tabla? Ella no lo sabe pero va a ser mi esposa. ¿Grabar o no grabar? Mejor no pongo el muro. ¿Me la ponen en mi cajita china? ¿No? México. ¿Eh? ¿Qué pasa, Rusia? ¿Puedo preguntarte algo? Sí, pequeño. ¿Serías mi novia? ¿Son para mí? Sí. Muchas gracias, patroncito. Bonita. Wow, qué tierno. Papá, papá. ¿Qué pasa, Rusia? Tus consejos funcionaron. ¿La niña te dijo que sí? Bueno, ella me llamó Patroncito. Enseguida, patroncito. Papá, los documentos. Ella es muy grande para ti. ¿No los tienes que entregar en la tarde? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¡A la almendota! Padrecito Vengo a confesar algo Cuéntame, hijo Es que le regaló unos audífonos a un niño ¿Y eso qué tiene de malo? Que el niño era sordo Fuera de mi iglesia Papá, papá, juega algo con nosotros Está bien, hay que jugar a las escogidas Ay, güey México Norte Mágico Norte Hey, Just Dordaron Música Norteña Profesor México Bien muchachos, hasta aquí reviso A los que no los califique, dejen sus libretas para ir Me las llevaré Ok, la siguiente es de Oh, Japón Ella seguía en mis clases Wow, dibujo muy bonito Tiene varios retratos míos Wow Con Rusia, el de física Haciendo cosas bien gays Ah Ay, güey Espera ¿Qué? Chicos, hay que ir por unos tacos Ey, Usa Ey, Usa Tripaluski, vamos por unos tacos Oigan, chicos ¿Les gusta mi nuevo vestido? ¿Un nuevo Vestido? Ah Pero bueno Como ustedes están tan ocupados con sus celulares Iré con Canadá ¿Por qué mi hermana? México Aspera Taquito Vuelve Uy, se me cayó el vestido Vuelve 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 Vao Vuelve Vuelve Gracias por ver el video.